Hoy te vamos a mostrar qué es y cómo funciona el exchange de BitMart, ya que además de poder comprar y vender criptomonedas, también nos ofrece múltiples herramientas para conseguir gemas valiosas mediante Launchpad, Airdrops, NFTs y muchas promos para ganar criptomonedas gratis. Entre ellas tenemos el centro de recompensas, ya que únicamente por crear una cuenta e ir cumpliendo estas tareas, vamos a ir llevándonos todo tipo de bonos y dinero en efectivo de forma bastante sencilla. Estamos colaborando con BitMart y tal y como puedes ver nos han creado esta landing page dentro del propio exchange de BitMart, en la cual puedes unirte y disfrutarás de una serie de ventajas, ya que te vas a poder llevar también estas recompensas extra, adicionalmente a las que te hemos mostrado del centro de recompensas. Por si todo esto fuera poco, además tenemos también un airdrop en el cual se van a repartir un total de 4000 tokens RND, el token del proyecto de RANDUP, ya que ha sido listado hoy mismo en el propio exchange de BitMart, y para celebrarlo están realizando este airdrop, lo vamos a ver al final del vídeo. Así que te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas, porque empezamos. Así que bien, lo primero que vamos a ver es cómo crear una cuenta en BitMart, como siempre para poder participar en las promociones exclusivas de Satoshi Factory. Vas a tener que crear una cuenta con nuestro enlace, la tendrás abajo en la descripción del vídeo, y únicamente debes introducir un correo electrónico, una contraseña y verificar que tengas nuestro ID de referido. De esta forma vas a poder participar en nuestras campañas. Confirmas que eres mayor de 18 años y le das a registrarse. Te llegará un mail de verificación, el cual debes aceptar y listo. Ya tenemos la cuenta creada, es momento de verificarla, aunque puedes utilizar BitMart sin ningún tipo de KIC, pero para participar en ciertas promociones sí vas a necesitar pasar tu KIC. Para ello vamos a la pestañita de nuestro perfil y aquí dentro tenemos la verificación. En mi caso yo la tengo verificada porque considero que es bastante interesante para poder participar en los Launchpad y otras herramientas, pero como te digo esto depende de cada persona y si prefieres no dar tus datos también vas a poder utilizar el Exchange de BitMart. En el caso de que quieras verificarla es muy fácil, entras en esta opción y te va a ir guiando paso a paso para que realices el KIC. Para depositar fondos en BitMart también es muy sencillo, para ello nos vamos a la pestaña de activos y aquí dentro tenemos la billetera Spot. Vamos a seleccionar la Spot para depositar los fondos aquí y a continuación poder ir moviéndolos entre las diferentes cuentas, como por ejemplo Futuros, Margen, Earn, etc. En este caso supongamos que queremos depositar USDT, vamos a este botoncito de depositar y a continuación nos pregunta qué criptomoneda queremos depositar. En este caso hemos dicho USDT y a continuación seleccionaremos la red. Aquí tienes diferentes redes para poder transaccionar. Es interesante mirar el Exchange o billetera desde el cual quieres depositar para ver cuáles son las comisiones que te van a cobrar por utilizar cada una de estas redes. Para de esta forma poder seleccionar la que mejor se adapte a tus necesidades. Vamos a hacer un ejemplo con BIP20 que es la Binance Smart Chain y aquí directamente ya nos daría nuestra billetera de recepción, el código alfanumérico y también tenemos aquí el QR para realizar depósitos mediante nuestro teléfono inteligente. En el caso de que no tengas criptomonedas en otro Exchange y quieras realizar estas compras mediante tarjeta de crédito o débito, también tienes aquí la pestaña de comprar y vender y en simplemente tres pasos vas a poder comprar criptomonedas. Tienes diferentes métodos de pago como Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, etc. Antes de que empecemos a comprar o vender criptomonedas dentro de Bitmark, es interesante que vayas a esta landing page, la tendrás abajo en la descripción del vídeo, para que pulses sobre el botón de unirte ahora, ya que de esta forma te vas a llevar también estas recompensas. Tenemos aquí la tarea número uno, básicamente es por realizar nuestro primer depósito, por empezar a hacer trading, llegar a un volumen de 300 dólares y también tenemos un desafío diario de volumen de trading. Esto es súper fácil de conseguir. De hecho, lo que vamos a hacer es llevarnos las recompensas exclusivas para la comunidad de Satoshi Factory y también te vas a llevar las recompensas del propio centro de recompensas. Ya nos hemos unido a la landing page, por lo tanto vamos a empezar con esta opción que nos piden realizar un depósito de mínimo 100 dólares, ya que la primera de estas tareas es comprar cripto con un mínimo de 100 dólares en fiat y podemos ganar hasta 800 dólares en bonos. Luego tenemos también nuestro primer spot trading, podemos ganar hasta 500 dólares y tenemos también por aquí recompensas de futuros y estos bonos, aunque no sean retirables, realmente son súper interesantes porque nos permiten abrir posiciones en futuros de hasta por 100. ¿Qué pasa? Que si abrimos una operación de únicamente un dólar, la multiplicamos por 100 y tenemos con un dólar la posibilidad de abrir una operación por 100. Esto es súper, pero súper interesante porque este tipo de bonos nos pueden hacer ganar mucho dinero, ya que los beneficios que tengamos utilizando estos bonos sí los vamos a poder retirar sin ningún tipo de problema. Para comprar o vender criptomonedas dentro de Bitmark también es muy fácil, vamos a ver cómo funciona el trading en spot al contado y además vamos a realizar esta tarea que es un primer spot de trading de mínimo 100 dólares. Con esta tarea nos van a dar hasta 500 dólares y para poder acceder a hacer el trading tenemos aquí la opción de trade en spot o podemos también pulsar directamente sobre este botón y nos llevará directamente al panel de operaciones para que podamos comprar o vender las criptomonedas que nosotros queramos. En este caso vamos a hacer el ejemplo directamente con Bitcoin, pero si quisieras seleccionar cualquier otra criptomoneda las tienes todas disponibles en esta opción. Simplemente buscarías la que tú prefieras, por ejemplo Pepe, aquí tenemos Pepe con diferentes pares, etc. Pero tienes prácticamente las principales criptomonedas del mercado. En este caso y para el ejemplo lo que vamos a hacer es comprar 100 dólares en Bitcoin, lo vamos a vender también automáticamente ya que lo que queremos es explicarte cómo funciona y también aprovecharnos de este bono por realizar nuestro primer trade de 100 dólares o más. Tenemos la opción de límite desde la cual podríamos determinar el precio al cual queremos que se ejecute. Por ejemplo, consideramos que va a bajar a 35.000 y cuando llegue, si es que llega el Bitcoin a ese precio, directamente se ejecutaría a la orden. Le daríamos a comprar, pero cuando llegara este precio se ejecutaría a la orden y conseguiríamos algo más de satoshis al final. También tenemos la opción de mercado, que es la que vamos a utilizar ahora mismo y lo que vamos a hacer es comprar al último precio de mercado. Aquí nos dice qué cantidad queremos comprar. Vamos a darle a 102.34 USDT. Le damos a comprar Bitcoin y automáticamente ya tendremos esta cantidad de Bitcoin en nuestro balance. Si vamos a la billetera spot, aquí vamos a ver ya reflejado en nuestro saldo la cantidad de Bitcoin que tenemos en nuestra posesión. Aquí lo tenemos, 276.000 satoshis que equivalen a 102.31 USDT. Ya tenemos la tarea cubierta y ya podremos reclamar nuestra recompensa. Para ello vamos a la pestaña de más y aquí dentro tienes la opción de centro de recompensas. Efectivamente, aquí tenemos nuestro primer spot de trading de 100 dólares. Nos dice la cantidad total de volumen que hemos hecho, en este caso he comprado y luego he vendido. Es un total de 203 dólares y ya podríamos reclamar esta recompensa. Aquí tenemos el botoncito, le damos a reclamar y nos da las felicidades ya que nos han dado un token BMX. Este token BMX es el token nativo, el token de utilidad de la plataforma de BitMart. Aquí lo tenemos en CoinMarketCap a un precio de 14 céntimos de dólar, lo cual no está nada mal. Son 14 céntimos de dólar totalmente gratis, pero las recompensas son aleatorias y tal y como nos indican pueden ser de hasta 800, 500 dólares en ese caso, etc. Esto es un poco de suerte, pero en cualquier caso únicamente por ir cumpliendo estas tareas nos vamos a llevar todas estas recompensas de forma gratuita. Si vamos al historial de tareas, tengo otras tareas que he realizado previamente, como por ejemplo la de registrarme. También realizar mi primer depósito de 100 dólares o más y también tenemos por aquí una caja misteriosa que te van a regalar también por realizar tu registro y también tu primer depósito. Esta caja misteriosa contenía un vale con un bono de un dólar. Si vamos aquí al centro de cupones, lo tenemos por aquí, vamos a poder ver todos y cada uno de los cupones que nos vayan dando y como puedes ver se va restando de nuestras operaciones las comisiones por comprar o vender. De hecho, aquí lo tienes, he comprado Bitcoin y a continuación lo he vuelto a vender. Únicamente era para hacer esta prueba y aquí tenemos este cupón que estamos gastando directamente. Pero en cualquier caso voy a hacer todas las tareas y grabaré un siguiente vídeo explicándote todos los bonos que me han dado y también cómo puedes optimizarlos haciendo futuros o haciendo diferentes opciones que nos ofrezcan estos bonos. En esta parte inferior tienes aquí la normativa y términos con las condiciones y demás para que te lleves todas y cada una de estas promociones. Realmente merece bastante la pena, te animo a que lo aproveches, tendrás todo abajo en la descripción del vídeo. Pero si tienes cualquier tipo de duda, por favor, pásate por nuestro canal y grupo de Telegram o también la puedes dejar abajo en la caja de comentarios. Antes de pasar a realizar el airdrop del token RND, también me gustaría animarte a que aproveches esta oportunidad, ya que simplemente uniéndote y realizando las mismas tareas que las que estábamos viendo del centro de tareas, también te vas a llevar estas recompensas gratis. En este caso son 5 USDT en bonos por realizar tu primer depósito de mínimo 30 USDT. Si realizas el de mínimo 100, estás contabilizando para ambas promociones. Por lo tanto, además del bono que te toque en el centro de recompensas, también te vas a llevar 5 USDT en bonos gracias a la promoción exclusiva de Satoshi Factory y Bitmark. Ocurre lo mismo con llegar a un volumen de 300 USDT, en este caso también te vas a llevar otro bono de 5 USDT y también tenemos el desafío diario, ya que si llegas a 10.000 USDT en un día, vas a llevarte también otro bono de 8 USDT. Estos bonos, como ya he dicho anteriormente, son súper interesantes porque puedes abrir posiciones de hasta por 500. Por ejemplo, realizando el primer depósito de 30 dólares, te van a dar el de 5 USDT y puedes abrir una operación de 500 dólares. Los beneficios que puedes tener con este tipo de operaciones realmente son muy, muy grandes. Para poder llevarte estos bonos, también debes seguirles en sus redes sociales. Tienes aquí el Twitter oficial y también el Telegram. Y aquí abajo tienes una guía detallada para cómo comprar criptomonedas con fiat, cómo realizar un depósito, cómo hacer trading en futuros, etc. Aunque lo vamos a ver en siguientes vídeos, vamos a estar colaborando con ellos durante más tiempo, pero te animo a que aproveches estas oportunidades, ya que puedes hacer realmente mucho capital con únicamente bonos de futuros. Y ya para ir finalizando, aquí tenemos el airdrop del token RND, el token del proyecto de RantUp. Tenemos varios vídeos en el canal, tenemos también una entrada de blog y demás. Es una aplicación para maximizar nuestras ganancias, ya que nos da un 5% de APY. La verdad es que es muy interesante, es una empresa española. Estamos también colaborando con ellos y te recomiendo que veas el vídeo. También que crees una cuenta, porque además de llevarte 10 euros totalmente gratis, también vas a disfrutar de RAND PRO durante 3 meses gratuitos si creas la cuenta antes del 23 de noviembre. Tendrás el link también abajo en la descripción del vídeo para que aproveches esta oportunidad, ya que te puedes llevar también dinero totalmente gratis. Para participar en este airdrop es muy fácil, debemos seguirles en Twitter, debemos seguir la cuenta de BitMart Exchange y también la de RAND UP. Te dejaré este post abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas fácil, pero simplemente vamos a cada una de ellas, la abrimos, clicamos en ella y tan solo debemos pulsar en seguir. A continuación tenemos que hacer lo mismo con la de RAND UP, en este caso yo ya los estaba siguiendo. En el paso número 2 debemos hacer un retweet etiquetando a 3 amigos. Para ello es muy fácil, venimos aquí abajo, pulsamos sobre retweetear con cita, introducimos un texto y etiquetamos a 3 amigos. En este caso vamos a poner estoy participando, etiquetamos a 3 amigos y le damos a postear. En el tercer requisito debemos seguirles en sus cuentas de Telegram, tenemos aquí los dos grupos, tenemos por un lado el de BitMart, vamos a darle a abrir Telegram Desktop y vamos a darle a unirse al grupo. En este caso yo ya estoy siguiéndoles, vamos al siguiente de ellos que es el de RAND UP, que también les estoy siguiendo, pero simplemente pulsarías aquí abajo en unirme ahora. Ya por último nos quedará completar este Google Forms, en el paso número 4 vamos a abrirlo para mostrarte cómo funciona. Debemos haber cumplido con estos requisitos que son los que acabamos de explicar, únicamente nos queda el cuarto que es rellenar este Forms y básicamente debemos introducir en esta opción nuestro ID de BitMart. Para encontrar nuestro ID es muy fácil, simplemente vamos a esta pestaña y en la opción de cuenta aquí vamos a tener nuestro ID. Lo copiamos, volvemos al Forms y lo pegamos en este recuadro. A continuación también debemos introducir cuál es nuestra cuenta de Twitter, para ello es también muy fácil. Para ello vamos a nuestro perfil en nuestra cuenta de Twitter y aquí tenemos el arroba Factory Satoshi. Lo copiamos, volvemos al Forms y lo pegamos en este campo. Por último nos pide que subamos una captura de nuestro retweet, para ello simplemente venimos a nuestra cuenta, en mi caso lo tengo aquí, tan solo sacaría el recortar imágenes y simplemente lo recortamos, lo guardamos y lo subimos desde esta opción de añadir archivo. A continuación le damos a enviar y listo, ya estaremos participando en este ID. Con esto ya estaremos participando y aquí nos dice que habrá 200 afortunados ganadores que recibirán 20 tokens RND cada uno de ellos antes del 25 de noviembre. Todavía nos quedan unos días para poder participar, pero como siempre decimos, cuanto antes lo realices mejor, ya que te garantizarás llevarte estos tokens RAND. De hecho, como hemos dicho anteriormente, el token RND ha sido listado hoy mismo en el exchange de BitMart. Aquí tenemos el mechazo inicial, ha salido a un precio de 25 céntimos de dólar y aquí tenemos el mechazo inicial que ha llegado prácticamente a los 0.27 y medio. Actualmente se encuentra oscilando en estos rangos de 0.23, pero bueno, acaba de salir hoy mismo, hay que darle un poco de margen. Dentro de unos días también tendremos la versión PRO de la aplicación de RAND. Será cuando empiece a tener utilidad este token y también probablemente será cuando empecemos a ver un comportamiento más animado de esta gráfica del token RAND. En cualquier caso, como te digo, es muy fácil participar. Te animo a que lo aproveches y recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Estaremos trayendo más vídeos acerca de las recompensas que nos podemos llevar dentro de BitMart. También tenemos la opción de Launchpad, hay diferentes airdrops como el que acabas de ver y un montón de opciones muy interesantes. Vamos a seguir colaborando con ellos y vamos a traer muchísima información para ganar todo tipo de criptomonedas totalmente gratis. Si te gustaría verla, ya sabes, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad que no te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!